Nos conectamos con los mundos espirituales y decimos shalom. Amigos, ¿qué tal? Espero que tengan un día lleno de luz y de bendiciones. Continuamos el día de hoy con la parasha Beshalaj. Nos quedamos en el capítulo 5, así que el día de hoy vamos a darle lectura. Y hay algo que nos comenta nuestro amigo Misael Martínez, a quien le mandamos un saludo acerca de una parte de esta porción Beshalaj. Nos dice que si tenemos también la parasha del maná, del sustento, perdón, la porción donde nos habla en esta parasha acerca del maná. Si, la tenemos en el capítulo 29, si ustedes ven aquí en pantalla dice el relato del maná, página 308. Está un poco extensa esta parte acerca del maná. Así que en el siguiente video, con mucho gusto, vamos a compartirla con ustedes, porque sabemos que escaneando, leyendo, estudiando esta parte de la parasha Beshalaj, el relato del maná. Conectamos con Parnassatová, conectamos con el sustento, la abundancia, la prosperidad. Pero será en el siguiente video. Queremos darle las gracias también a nuestra amiga Meriz Aleiza Mendoza Ortiz. Vamos a ponerle aquí en su comentario la página donde ella puede encontrar el Tanaj o la Torah en hebreo y español. La página se llama Breslef. Ahí tienen varios libros y varias traducciones que son más confiables que las Biblias que se estudian o se venden en muchos lugares. Así que le vamos a poner, sin que dejemos pasar más tiempo la información que nos pidió. Así que bendiciones para todos, para Luz Velina, para nuestro amigo Luis Varillas, bendiciones que bienvenido a nuestro canal, bendiciones para Luz Velina que siempre nos está mandando saludos a todos. Bendiciones para Luis Carlos, para todos los países donde nos escuchan, Argentina, Brasil, España, Italia, Francia, Venezuela, Colombia, México, aquí en Estados Unidos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en su canal de Kabbalah y Sohar en español. Así que vamos a continuar la lectura el día de hoy en el capítulo 5 de esta parasha Beshalach que nos habla acerca de tomó 600 carros escogidos. Rav Yossi dice que los 600 carros escogidos corresponden al número de los hijos de Yisrael, alrededor de 600 mil hombres de a pie. Rav Yossi dice que cuando el Santísimo Bendito sea Él da dominio a los ministros de las naciones arriba, Él lo da a sus naciones abajo. Cuando Él las baja de su grado arriba, Él baja sus naciones. El ministro de Egipto condujo los carros de los otros pueblos, todos los cuales cayeron al mar. Rav Yossi ya explica cómo el faraón enjaezó las yeguas antes que los garañones, dependiendo de si Él quería que corrieran o pelearan. Compara esto al versículo y Hashem iba delante de ellos en el día, diciendo que después la Shejiná iba detrás de los hijos de Yisrael. Tomó 600 carros escogidos. Shemot 14.7 Pregunta, ¿por qué 600 carros? Rav Yossi dijo, esto corresponde al número de los hijos de Yisrael, como está escrito, alrededor de 600 mil hombres de a pies. Shemot 12.37 La palabra escogidos corresponde a los hombres que estaban en Yisrael, quien eran parte, la parte principal de toda la nación de Yisrael, todos los carros de Egipto. Shemot 14.7 Eran todos los otros carros que eran secundarios y detrás de los 600 que fueron mencionados antes, corresponden a los hijos de Yisrael que no estaban incluidos en los 600 mil hombres de a pie, sino que eran secundarios a ellos, como está dicho. Además de los niños, Shemot 12.37 Hizo todo de acuerdo con el consejo de sus hechiceros y sabios y capitanes sobre cada uno de ellos, Shemot 14.7 Hizo todo con sabiduría porque ellos correspondían a los niveles celestiales, los cuales están colocados dos y uno sobre ellos. Rav Yisak dijo, esto está de acuerdo con la traducción aramea, oficiales estimulantes porque eran rápidos en todos. Y tomó 600 carros escogidos. Rav Yisak dijo, está escrito que Hashem castigue a las huestes de los elevados en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. En el tiempo en que el Santísimo Bendito sea Él, da dominio a los ministros de las naciones arriba, la da a las naciones abajo. Cuando los baja de su grado arriba, baja sus naciones y tomó 600 carros escogidos. Fue su ministro quien los tomó. Hemos establecido que condujo los carros de los otros pueblos, porque estos 600 carros no eran de Egipto, sino que eran de las otras naciones. Todos ellos cayeron en el campamento militar de Sisra. Y este es el significado de 600 carros escogidos. Después, todos los carros de Egipto, porque una vez que está escrito y todos los carros de Egipto, entonces 600 carros escogidos es superfluo. Ciertamente 600 carros escogidos es sólo de las otras naciones y por lo tanto dice después y todos los carros de Egipto. O sea que el texto cuando nos dice de los 600 carros se está refiriendo a las otras naciones y hasta después dice de Egipto. Está escrito, Te comparo, amor mío, a una yegua de los carros del faraón. Cantar de Cantares 1.9 Ven y ve. Él apareció en la imagen de una yegua a los caballos del faraón y por lo tanto la persiguieron hacia adentro del mar y explicaron esto. Si una yegua de los carros del faraón, cuando el faraón perseguía a los hijos de Israel, ¿qué hizo? Tomó las yeguas y las enjaezó primero al frente de los carros y enjaezó a los garañones después de ellas. Los masculinos se calentaron con los femeninos, pero los femeninos estaban reclutantes y se echaron a correr. Cuando se aproximaron a Israel, él tomó las hembras y las colocó detrás y a los garañones al frente para dañar a Israel y hacerle la guerra. Porque los garañones eran más fuertes que las hembras para la guerra. O sea que el faraón cuando puso a sus carros de a caballo, puso a las hembras por delante para que los caballos machos estuvieran detrás y corrieran más fuerte. Ya que se acercaron, los cambió. Puso a los machos en frente y a las hembras las puso atrás. Similar a esto. Y Hashem iba delante de ellos en el día. Shemot 13.21 Después la Shejina regresó a la retaguardia de Israel y está escrito. Y el ángel de Hashem se movió y se fue atrás de ellos. Shemot 14.19 Por lo tanto, te comparo amor mío. O sea, ¿qué nos está diciendo la Torah? Que Dios nos está poniendo el ejemplo de los carros que puso Dios, algo que atrajera a los caballos que estaban detrás y que se refiere al pueblo de Israel. Quiere decir esto que en el Cantar de Cantares se compara Salomón a las yeguas, a una yegua de Egipto porque eran hermosas. Entonces, Dios quiere atraernos con la hermosura de sus regalos para que nosotros salgamos de Egipto, para que conozcamos la belleza de Dios, que conozcamos la belleza de sus secretos, para que nuestro corazón sea atraído a Hashem. No nuestro cuerpo, sino desde lo más profundo de nuestro ser, que nosotros seamos atraídos a la belleza de la Torah, a la belleza de los secretos, a la belleza de la Kabbalah, a la belleza del Sohar. Que no vayamos en cuerpo, que no salgamos de Egipto solamente en el cuerpo, sino desde nuestro interior. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ellos querían regresarse. Rav Yossi nos dice que verdaderamente el faraón causó a los hijos de Israel acercarse al Santísimo, bendito sea él, porque es en tiempos de tribulación que se acuerdan de él y le rezan. Entonces, él se llena de compasión por ellos. Al hablar de Moshe, Rav Shimon dijo que el pastor y el pueblo, que el pastor del pueblo es el pueblo entero, porque si él es merecedor, entonces todas las gentes serán justas. Y si no lo es, las gentes son castigadas por causas de él. Rav Yehuda concluye que el mérito de Yaacob protegió a la congregación de Israel. Y cuando el faraón se acercó, Shemot 14.10. Este pasaje ya ha sido establecido, este pasaje ya ha establecido que él acercó su ejército entero y carros de combate para entrar en batalla. Rav Yossi dijo, hemos aprendido aquí que él acercó todo su ejército al arrepentimiento. Por lo tanto, está escrito, y cuando el faraón se acercó, otros y no, y el faraón se acercó él mismo. O sea, no está hablando de otros, el faraón mismo se acercó. Está escrito, Hashem, en la aflicción te buscaron, derramaron una oración silenciosa. Yeshayá 26.16. Hashem, en la aflicción te buscaron, derramaron una oración silenciosa. Yeshayá 26.16. En la aflicción te buscaron, significa que los hijos de Israel no buscaron al Santísimo Bendito Sea Él en los tiempos confortables. Sólo cuando tenían aflicción se acordaban y lo buscaban. Derramaron una oración silenciosa. Todos ellos rezan con oraciones y súplicas y derraman plegarias ante él. ¿Cuándo? Cuando tu castigo estaba sobre ellos. En el tiempo en que el Santísimo Bendito Sea Él los castigaba con su látigo, el Santísimo Bendito Sea Él se mantiene sobre ellos con misericordia. La voz de ellos hay a favor ante él para tomar venganza sobre sus enemigos, y él se llena de compasión hacia ellos. A Karos Barujú a veces nos tiene que llevar, amigos, a situaciones difíciles para que nos dediquemos al rezo. Como hemos explicado en la parábola de la paloma con el halcón, así es con Yisrael. Se estaban aproximando al mar y vieron el mar frente a ellos, agitado y tormentoso. Sus olas se elevaban y ellos temieron. Levantaron sus ojos y vieron al faraón y su ejército, y las flechas y piedras que volaban y temieron grandemente. ¿Qué hicieron? Y los hijos de Yisrael clamaron. ¿Quién hizo que los hijos de Yisrael se acercaran a su Padre en el cielo? El faraón. Esto es lo que está escrito. Y cuando el faraón se acercó, esto ya ha sido explicado. Y Moshe le dijo al pueblo, No teman, permanezcan quietos, y vean la salvación de Hashem. Shemot 14.13 Rabí Shimon dijo, Afortunada es la porción de Yisrael que un pastor como Moshe va entre ellos. Está escrito, Recordó los días de antaño, Moshe y su pueblo. Yeshayá 63.11 Entonces recordó los días de antaño, se refiere al Santísimo, bendito sea él, Moshe y su pueblo. Porque Moshe fue equivalente a todo Yisrael. Aprendimos de esto, que el pastor del pueblo es realmente el pueblo entero. Si él lo merece, entonces todas las gentes son justas. Si él no lo merece, entonces el total de las gentes no tienen merecimiento y son castigados por causa de él. Esto ya ha sido explicado. El líder de un pueblo tiene que ser justo. Y si el líder es justo, entonces el pueblo será justo. El primero que tiene que ser justo, que tiene que ser limpio, es el líder. Permanezcan quietos y ven. Ustedes no tienen que entablar batalla porque el Santísimo, bendito sea él, dará la batalla por ustedes como está escrito. Hashem peleará por ustedes y ustedes guardarán silencio. Shemot 14.14 Ven y ve, esa noche el Santísimo, bendito sea él, reunió a su séquito y juzgó el juicio de Yisrael. Si los patriarcas no se hubieran apresurado a rezar por Yisrael, no se habrían salvado del juicio. Rabí Yehuda dijo, el mérito de Jacob protegió a la congregación de Yisrael. Esto es lo que está escrito. La oración de los patriarcas sirvió para la salvación en Egipto. Es por esto, amigos, que nosotros podemos, es importantísimo que usemos nosotros los días de Ilulá, las Ilulás, de estos hombres justos que han muerto para que nosotros nos apeguemos a su mérito. Tal vez nosotros no tenemos tantos méritos. Y esta es una de las razones por las cuales es importante que nosotros hagamos las Ilulás, nos conectemos al mérito de Abraham, de Isaac, Jacob, de Isaac, Luria, de tantos rabinos que han sido hombres justos. Bendición para el hombre en esta vida, quien conoce los secretos de la Torah, que se apegue a sus méritos. Incluso cuando rezamos, podemos pedir por el mérito de los patriarcas. Tal vez nosotros no hemos hecho tanto trabajo espiritual como para que por nuestro mérito se nos contesten nuestras oraciones, pero podemos apegarnos a los patriarcas. Hashem peleará por ustedes y ustedes permanezcan en silencio. Rav Abba dice que uno que observa el Shabbat es como si observara toda la Torah, ya que el Shabbat es la delicia de todo. Uno debe invitar al Shabbat a entrar como a un huésped. En Shabbat, el habla seglar está prohibido porque esto estimula cosas seglares arriba y el Shabbat se vuelve contaminado. Cuando el faraón venía para batallar con Yisrael, Hashem peleará por ustedes y ustedes permanezcan en silencio. Esto significa que el despertar tuvo lugar desde arriba. Los hijos de Yisrael no necesitaban despertar nada desde abajo. Rav Yossi se pregunta por qué si Hashem es siempre una connotación de misericordia. Rav Yehuda cita a Rav Shimon diciendo que el juicio ha sido dispuesto con misericordia, ya que Dios había deseado para honrarlos que fueran enterrados en el suelo y había extendido su mano para que la tierra los aceptara. Si Yisrael hubiese despertado de abajo, el juicio no habría sido ejecutado con misericordia, aunque Hashem hace juicio, es sin embargo compasivo con sus creaciones. Hashem peleará por ustedes y ustedes permanezcan en silencio. Shemot 14.14 Rabí Abba abrió la discusión diciendo, Si ustedes restringen su pie a causa del Shabbat de hacer sus negocios en mi día santo, Yeshayá 58.13, afortunados son los hijos de Yisrael que el Santísimo bendito sea Él, a quienes Él desea y quiere juntarse con ellos más que con todas las naciones del mundo. debido a su amor por ellos, los acercó a Él y les dio la Torah y el Shabbat, el cual es más santo que todos los otros días. Y este está el resto de todo. Y en este está el resto de todo. Y la alegría de todos. El Shabbat es igual a la Torah toda. Y uno que observa el Shabbat es como si observara toda la Torah. Yo creo que no hay explicación más que dar. Y el Shabbat claramente nos está diciendo el Shabbat que el que guarda Shabbat es como si guardara toda la Torah. Todos los 613 misbots. Y llamarás al Shabbat una delicia. A saber, delicia de todo, delicia del alma y del cuerpo. Delicia de aquellos arriba y aquellos abajo. Y llamas al Shabbat. Pregunta, ¿qué significa llamas? Contesta, su significado es que deben invitarlo como está escrito. Reuniones santas o llamados santos. Vayikra 23.4. Lo cual significa invitados de la santidad como cuando invita a un huésped a su casa. Y llamas al Shabbat una delicia. Es que ustedes deben llamarlo e invitarlo como invitan a un huésped con una mesa puesta. Con una casa que está en orden como debe ser. Con alimento y bebidas apropiadas más que en los otros días. Y llamas al Shabbat. Significando de antemano que deben agregar del día de entresemana al santo. El día santo de Hashem honroso. Es Yom Kippur. El día de la expiación. Y son dos que son uno. Porque Yom Kippur y Shabbat son uno. Por lo tanto, dice inmediatamente siguiéndolos y debes honrarlo. No siguiendo tus propios caminos en el singular como explicamos. Es tan importante que nuestra casa, nuestra mesa, nuestra habitación, el lugar donde dormimos, nuestra recámara, esté tan ordenada y limpia en el Shabbat. Porque ese día entra la bendición. Y en Yom Kippur también. Bien, entonces tenemos un día muy importante en el año, aunque lo deberíamos de hacer en todas las fiestas, durante todo el año y Shabbat tras Shabbat. Tener nuestras casas limpias, ordenadas. Ni dedicarte a tus propios asuntos, ni hablar asuntos vanos. Yeshea 58.13 Miren, cuando dice no dedicarte a tus propios asuntos, ni hablar de asuntos vanos. La Torah nos dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra en seis días, ¿de qué descansó Dios? ¿Acaso Akadosh Baruj Hu se cansa, tiene manos, tiene pies? ¿Se sentó él? ¿De qué descansó Akadosh Baruj Hu cuando en seis días formó todas las cosas? Yo les pregunto a ustedes. Bueno, lo que unos cabalistas nos dicen es que descansó de la palabra. Pero esto no quiere decir que Akadosh Baruj Hu se cayó. Sino que esto, la enseñanza para nosotros en esto es que en seis días creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con qué los creó? Con su palabra. Porque la Torah dice, y dijo Dios, en el séptimo día de que descansó de la palabra. Esto a nosotros nos enseña que en Shabbat no tenemos que hablar cosas de dinero, cosas de negocio. Tenemos que descansar de nuestra palabra. No tenemos que hablar cosas vanas. ¿Quién habla de cosas vanas en Shabbat está rompiendo o está quebrantando o está faltando al pacto de la palabra? Tenemos que fijarnos que hablamos en Shabbat, en nuestras casas, en nuestra vida durante todo el Shabbat. Incluso cuando nos sentamos a la mesa a comer, nuestra casa representa el templo en Shabbat. Y cuando nosotros nos sentamos a la mesa en Shabbat, tenemos que platicar cosas de la Torah, cosas de Kabbalah. Porque así como nuestra casa en Shabbat representa el templo, nuestras palabras de Torah en nuestra mesa, en el comedor, representan las dos tablas de Moshe que estaban en el lugar santísimo. Así que tenemos que tener, cuidar nuestras palabras en el Shabbat. No hablar cosas vanas, no hablar cosas malas acerca de nadie, no juzgar, no chismear, no hablar cosas de negatividad, no juzgar, no criticar. Tenemos que cuidar nuestra palabra en Shabbat, no hablar asuntos vanos. Seguimos leyendo. Ven y ve. Esa palabra que viene de la boca de una persona se eleva y estimula un despertar arriba, ya sea para bien o para mal. Y quien vive en la delicia del Shabbat tiene prohibido remover asuntos seculares porque causa una mancha en el día santo. Uno que participa en la celebración de un rey no tiene permiso de abandonar al rey y arreglarse con alguien más. Cada día es necesario realizar una acción para despertar desde abajo lo que debe ser despertado. Pero en Shabbat es necesario despertar solamente en las palabras del nombre y la santidad del día y en ninguna otra cosa porque un despertar abajo no es necesario en Shabbat. Ven y ve, cuando el faraón se acercó para batallar contra Israel, el santísimo bendito sea él no deseó que Israel despertara desde abajo porque los patriarcas precedieron y causaron este despertar de arriba y su mérito se presentó ante él. El santísimo bendito sea él no deseaba que Israel despertara desde abajo. Este es el significado de Hashem peleará por ustedes y ustedes permanezcan en silencio. Ciertamente ustedes permanezcan en silencio y no despertarán lo que no es necesitado por ustedes. La razón es mencionada más tarde. Aquí el santo nombre es incluido en las letras impresas Yud Hei Bav Hei, lo cual indica misericordia porque dice Hashem peleará por ustedes. Aunque Yud Hei Bav Hei es misericordia y guerra, es juicio. Los compañeros ya han comentado sobre esto como es discutido más tarde. Lo que yo entiendo es que en Shabbat tienes que pedir o tus oraciones y tus rezos, no tienes que estar pidiendo por parnazatova. Mientras hagas Shabbat, Dios sin que tú menciones una palabra te dará lo que necesitas. Rabí Yossi y Rabí Yehuda viajaban por el camino. Rabí Yossi dijo a Rabí Yehuda, de lo más cierto hemos aprendido que Hashem es siempre una connotación de misericordia. Y aunque él lleva a cabo guerras y ejecuta juicios, ese juicio es con misericordia. Pero aquí vimos que está escrito, no quedó ninguno de ellos. Shemot 14.28 Le dijo, este asunto lo oí de Rabí Shimon, porque dijo que este era juicio con misericordia aún aquí, porque el mar los cubrió. Perecieron y después el mar los expulsó. Pero el Santísimo Bendito sea Él deseó el honor de ellos para que pudieran ser enterrados en el suelo. La tierra no quería aceptarlos hasta que el Santísimo Bendito sea Él extendió su mano a ella y ésta los aceptó. Este es el significado de, extendiste tu mano derecha y la tierra los tragó. Shemot 15.12 Y a causa de esto, este juicio fue templado con misericordia. Por esta razón, el Santísimo Bendito sea Él, no deseó que los hijos de Israel despertaran algo en el mundo desde abajo. Porque si los hijos de Israel hubiesen despertado algo desde abajo, el nombre de la misericordia no habría sido despertado en el juicio. No habría sido ejecutado con misericordia. Esto es lo que está escrito. Hashem peleará por ustedes si ustedes permanezcan en silencio. Ustedes no deben despertar nada porque el nombre de la misericordia debe ser despertado sobre ellos para hacer el juicio con misericordia. Por lo tanto, es necesario no hacer una mancha y despertar algo más, a saber, juicio sin misericordia. Un despertar desde abajo causaría la activación de solamente juicio. Así que nosotros, amigos, tenemos que cuidar nuestras palabras cuando tengamos algún enemigo. No vaya a ser que traigamos un juicio bastante fuerte en contra de alguien. Le dijo, pero está escrito. Entonces Hashem saldrá y luchará contra esas naciones. Seharia 14.3 Fue este juicio con misericordia, le dijo. Estas naciones, le dijo, ciertamente el juicio fue con misericordia porque su muerte no fue como la muerte de otras gentes del mundo. Más bien, el Santísimo Bendito sea Él tuvo misericordia de ellos, de modo que sus muertes no fueran como esas de las otras gentes del mundo. Porque fueron muertos gentilmente, sin dolor a saber, su carne será consumida mientras estén parados sobre sus pies. Por lo tanto, el juicio contenía misericordia. El nombre siempre se refiere al juicio con misericordia, excepto por un lugar como está escrito. Hashem saldrá como un poderoso. Yeshayá 42.13 Pregunta, ¿es Hashem solamente como un poderoso, pero no es realmente poderoso? Dice, más bien, Él cambiará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras. Esto es, Él cambiará su rasgo distintivo de misericordia y vestirá el ropaje del juicio como un guerrero. Cambiará sus armas de misericordia a juicio. Así vemos que en este lugar la misericordia fue cambiada para volverse juicio. Y con todo esto, solo el juicio está más aquí que la misericordia. Pero hay misericordia aquí, como está escrito, como un poderoso y no un poderoso real, quien es completamente juicio, como un guerrero y no literalmente un guerrero, quien es completamente juicio. Aunque Él hace juicio, tiene aún compasión por sus creaciones y por lo tanto Hashem peleará por ustedes, muy ciertamente. Y ustedes permanezcan en silencio para que ustedes no despierten juicio solamente como se mencionó antes. Bendita es la porción de Israel, ya que el Santísimo Bendito sea Él los ha seleccionado para su porción y su herencia, como está escrito. Porque la porción de Hashem es su pueblo, Jacob es la porción de su herencia. Muy bien amigos, vamos a hacer una pausa aquí. En el siguiente video vamos por la petición. Y yo creo que sería muy bueno para todos nosotros que leyéramos esta parte de El Maná. Así que los invitamos en el siguiente video para que leamos este texto. Este texto es bastante extenso, les adelanto. Son acerca de unas 20 páginas las que vamos a estar leyendo, pero esto nos va a ayudar para que conectemos con la bendición de Parnasatova durante este Shabbat. Recordemos amigos que esta Parashah Beshalach es una Parashah muy, muy, muy importante. Es muy importante que en esta porción de Beshalach nosotros estemos concentrados, que nosotros estemos muy bien con toda nuestra Kabaná, con toda nuestra Emuná, bien con nuestra fuerza en este Shabbat para que podamos salir de nuestro Egipto, que podamos tener la sabiduría, las herramientas durante este Shabbat. Y si es posible amigos, yo les recomiendo a todos ustedes que en este Shabbat hagamos una donación en especial, que nos esforcemos un poco más y que demos una donación o una ofrenda más fuerte conforme a nuestras posibilidades y a nuestro deseo. Bien amigos, muchas gracias por estar con nosotros en su canal de Kábala y Sojar en Español. Nos estamos conectando en el siguiente video y no olviden seguir conectándonos con los mundos espirituales y decimos Shalom.